hola amigos en esta ocasión le presento funciones avanzadas de samsung galaxy en caso de que tenga un teléfono diferente diferente marca de teléfono entonces déjamelo en la descripción de este vídeo que toda la semana estaré subiendo funciones avanzadas de diferente marca de teléfono este si ustedes ven que una persona ya puso que tiene un motorola ustedes simplemente le dan un like de esa forma estaré sabiendo que muchas personas tienen ese tipo de teléfono donde estaré esté poniendo todas las funciones de diferentes marcas para que le saquen lo máximo a su dispositivo y bueno sin perder más tiempo vamos a conocer algunas de las funciones más avanzadas de los samsung galaxy de la serie a allá vamos y bien primera función como ustedes bien saben aquí tenemos el botón de encendido si lo presionamos dos veces rápidamente en muchos de los casos se abre la cámara o se abre cualquier aplicación pocas personas saben que esta función la podemos cambiar lo que tienen que hacer es simplemente irse aquí a buscar o se van a ir ajustes va a aparecer más rápido aquí se van a ajustes aquí le dan a buscar y aquí van a poner tecla lateral van a escribir tecla lateral aquí se encuentra aquí en tecla lateral van a seleccionar nuevamente tecla lateral aquí le van a dar donde dice abrir la aplicación aquí le dan a este signo de configuración y aquí ustedes van a seleccionar qué aplicación ustedes quiere que se ejecute cuando presionan dos veces este el botón de encendido por ejemplo aquí pueden ustedes seleccionar un juego seleccionar este cualquier aplicación que ustedes quieran hasta el navegador mensajería así rápidamente sin tener que irse al menú presionan dos veces botón de encendido y se ejecutará la aplicación que tienen configurada por ejemplo vamos con facebook aquí selecciono facebook me voy a la pantalla principal presionó dos veces rápidamente botón de encendido y como pueden ver se ejecuta facebook función número 2 como ustedes bien saben muchas veces utilizamos para tirar fotos de pantalla captura de pantalla presionando combinaciones de botones pero ya hay una forma más fácil si ustedes ponen la mano completa encima de su pantalla por ejemplo vamos a abrir aquí mensajería vamos a tirarle una foto de pantalla que esta pantalla ustedes ponen la mano y se la pasan al teléfono encima y automáticamente ahí tienen su captura de pantalla así de sencillo ponen la mano completa encima de la pantalla la deslizan y automáticamente tienen su captura de pantalla de esa forma ustedes pueden sacar captura de pantalla en su teléfono como pueden ver aquí la tenemos mensajería son captura de pantalla bien fácil de tomarla con este truco en caso de que tu teléfono no funcione ustedes simplemente se van a ir a ajustes aquí en ajustes se van a ir a funciones avanzadas aquí se van a ir a movimiento y gestos y aquí van a ver esta opción que se llama deslizar para capturar ustedes le dan como pueden ver el teléfono también tiene un pequeño tutorial de cómo sacar la captura de pantalla más fácil esto es un truco que sé que pocas personas saben y realmente de mucha ayuda utilizarlo el próximo truco viene siendo con la cámara de su samsung galaxy miren ustedes van a ejecutar su cámara de selfies la cámara del frente así como lo pueden ver y simplemente si quieren tirar una foto puede estar a distancia y poner la mano a que el teléfono se la escanea automáticamente el teléfono le escane la mano eso le va a ejecutar una foto así como lo pueden ver por ejemplo pongo la mano ahí el teléfono escanea la mano y automáticamente le tira una foto así por ejemplo están a distancia verdad y simplemente ponen su mano y no tienen que ir a presionar el botón este para tirar la foto y bien otro truco con la cámara de tu samsung galaxy que poca persona conocen ustedes ejecutan la cámara y la tenemos y aquí en muchos de los casos a veces no alcanzamos este botón con los dedos para tirar la foto pues este botón si ustedes lo quieren poner así como lo pueden ver en la cámara esté donde te lo quieran posicionar para tirar la foto ustedes simplemente le voy a enseñar que hacen miren ustedes presionan este botón y lo arrastran hacia arriba y ahí pueden localizar este botón donde ustedes quieran así se le hace más fácil tirar fotos con una mano y por último otro truco con la cámara de su teléfono si ustedes lo ponen en cámara aquí lo ponen en vídeo mientras están grabando vídeo pueden tirar fotos solamente presionando este icono de este lado el vídeo no para ustedes simplemente siguen tirando foto y el vídeo no para este tirarían foto y vídeo al mismo momento esto si está interesante mi gente muchas veces estamos grabando queremos tirar foto en lugar específico pues simplemente ponen el vídeo va a grabar y pueden presionar aquí el botón de foto y esto le va a generar fotos la siguiente función avanzada de su samsung galaxy bien interesante si ustedes por ejemplo quieren configurar su teléfono a que cuando lo estén mirando ten mirando la pantalla la pantalla nunca se apague durante tengan la vista en la pantalla no se apaga pero cuando dejen de ver su teléfono automáticamente la pantalla se apaga en el tiempo predeterminado donde tiene que apagarse me entienden aquí te enseño donde tiene que ir para que active esta configuración y active esta función bien interesante en tu samsung se van a ir aquí ajustes aquí arriba van a poner este movimiento y gestos y aquí van a buscar la opción donde dice fijación inteligente ustedes le dan ahí encienden esta opción bueno aquí pueden ver el tutorial también aquí fijado inteligente mantiene la pantalla encendida mientras usted la mira ya que usa la cámara frontal para detectar su rostro está una función está inteligente de los samsung galaxy sería realmente bien interesante esto hace que cuando el teléfono te lo está mirando evito muchos casos que cuando están mirando el teléfono se la paga la pantalla tienen que tocarla todo el tiempo para que se active así que se activan esta función automáticamente está mirando la pantalla siempre se va a mantener encendida la siguiente función en samsung galaxy serie a viene siendo bien interesante en muchos de los casos cuando tenemos la pantalla totalmente apagada para encender la pantalla nuevamente hasta para mirar la hora tenemos que presionar el botón de encendido y de esa forma podemos encender la pantalla pero también hay otra forma sin presionar botones ustedes le dan doble toque a la pantalla y automáticamente se enciende así como lo pueden ver si ustedes quieren activar esta opción esta opción se encuentra en el mismo apartado de gestos y movimiento ustedes se van a ir a ajustes aquí van a buscar gestos y movimiento muchas veces viene encendida pero en muchos de los casos no así que en caso de que no funcione en tu teléfono se van aquí al apartado de gestos y movimiento y aquí enciende la opción pulsar dos veces para activar bueno aquí le enseño otra función de su samsung galaxy serie a ustedes se van a ir a ajustes aquí le dan hacia abajo aquí no vamos funciones avanzadas muy bien aquí le damos hacia abajo y aquí vamos a buscar esta reducir las animaciones este es un apartado que traen este lo samsung galaxy por defecto así que este apartado de mucha ayuda en caso de que quiera que tu samsung galaxy se ponga un poco más rápido ustedes simplemente encienden reducir las animaciones y eso va a hacer que tu teléfono samsung sea más rápido ya que las animaciones hacen que el teléfono tenga retraso así que enciendan esta opción reducir las animaciones y ya verán la diferencia de su samsung galaxy aquí le presento otra función avanzada esto lo trae muchísimo teléfono hoy en día pero sé que poca persona saben miren para eso se van a ir a ajustes entonces aquí en ajustes van a buscar este van a poner simplemente mano te ponen mano aquí le dan a mano y aquí le dan modo operación con una mano y aquí como pueden ver aquí le dan a modo operación con una mano nuevamente y aquí pueden configurar este la opción de activar operación con una mano ustedes tienen dos opciones tienen por gesto o tienen por botón por ejemplo si ustedes están leyendo cualquier artículo como ustedes bien saben hay pantallas que son sumamente grandes nuestras manos son pequeñas ustedes presionan dos veces el botón home y automáticamente el teléfono se minimiza así siendo más cómodo para poder navegar con una sola mano si como pueden ver el teléfono no pierde capacidad simplemente se pone más pequeño para así poderlo manejar fácilmente con una mano si ustedes quieren poner la pantalla de este lado le dan aquí abajo como pueden ver cambia de posición así de sencillo bien interesante para ponerla normal nuevamente ustedes le dan doble vez aquí abajo y automáticamente se pone la pantalla grande y por último otra función bien interesante en muchos de los casos nos encontramos en una reunión el teléfono suena y simplemente si quiere que tu teléfono automáticamente se ponga en silencio si se están llamando pues simplemente ponen la pantalla hacia abajo y automáticamente el teléfono deja de sonar esto en caso de que no quieran este que su llamada siga sonando y bueno mi gente yo espero que estos trucos funciones avanzadas funcionen de maravilla en su teléfono en caso de que tengan alguna marca de teléfono diferente como les dije déjenmelo en la descripción del vídeo que estaré subiendo cada semana vídeo diferentes funciones avanzadas para diferentes teléfonos ya ustedes saben jendry callo le manda un saludo hasta la próxima